Mi corazón perdido y hecha a mí Tu cuerpo solo es un caracol vacío Más te quiero en la calle de volvido Tus promesas las rompió el destino No sé, trazo en los celos de todo mi amigo Pides perdón, tus palabras son mis enemigos A tus ojos niñas se les ha acabado la mano Te guiaba mi camino ¿Y de qué me sirve ya? Me ahoga el tiempo Y es que lamento Tengo que aprender a olvidar y empezar sin mí Yo ya no puedo Me ahoga el tiempo Y es que lamento Porque me mata saber que no estás aquí Yo ya lo quiero, ya lo puedo Muchas gracias Quiero algo más que estar echándote de menos Si alguien te da la cuenta Trata y me quita Mi amor es más a lo que gane y pierda el miedo Me ahoga el tiempo Y es que lamento Porque me olvidaré Y sabré que Porque me mata saber que no estás aquí Yo ya no quiero, ya lo puedo Ya no quiero, ya no puedo Ya no quiero, ya no puedo Me ahoga el tiempo Y es que lamento Tengo que aprender a olvidar y empezar sin mí Tengo que aprender a olvidar y empezar sin mí Yo ya no quiero, ya lo puedo Ya no quiero, ya no puedo